Ok, estamos ubicados en la Reserva El Canelar. Esta reserva, bajo resguardo del Colegio de Bachilleres de Chiapas desde el año 1995, son más o menos poco más de 87, 88, 89 hectáreas de superficie, dividida en tres polígonos. La montaña, el Ojo de Agua y esta que es la Reserva El Canelar. ¿Por qué se llama la Reserva El Canelar? Porque hay un sinfín, un sinnúmero de árboles de canelo, que nada tiene que ver con la canela, la especie tradicional que conocemos, sino cumplen una función muy específica en el equilibrio de los ecosistemas, ya que conforme va creciendo, va dejando oquedades, que en la temporada de lluvia se conforman como pequeños pocitos, donde llegan las aves, los animales, empiezan a beber, además de que cumplen una función reguladora del clima, son de follaje muy frondoso, pero no nada más canelos, hay matilisguates, robles, un sinfín de especies aquí, pero lo lamentable es que también la mano del ser humano ha llegado a impactar esta zona y hemos encontrado en nuestro recorrido por estos senderos, estamos recorriéndolos, hemos encontrado diversos lugares con tiraderos de basura, que data desde hace de 3 a 10 años más o menos, radiografías, latas de insecticida, agroquímicos, bolsas, lo que ustedes se imaginen, así están las cosas, esta es la Reserva del Canelar en el municipio de Miriano Zapata, Colonia, 20 de noviembre. Listo mi hermano, muchas gracias. Listo mi hermano, muchas gracias.